Saludos amigos, aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD. En esta ocasión les voy a mostrar el vigésimo segundo diseño que he subido que está basado en esta competencia que organiza TutorTobi. Acá tenemos la versión y el número de la revisión de FreeCAD que estoy usando en este momento. Acá tenemos el modelo en su vista pseudo tridimensional y tres vistas ortogonales. Este modelo es junto con otros dos más los que se usaron para establecer la tabla de clasificación del mes de junio. Entonces aquí bueno la masa que es lo que piden expresado en gramos, fíjense sin decimales, sin tolerancia pero además nos dan la respuesta. Bueno acá yo lo que voy a hacer es mostrarles el modelo ya terminado y les voy a hacer un par de observaciones que seguramente si quieren resolverlo les pueden servir. Fíjense que este modelo tiene dos planos de simetría por acá uno y por acá otro. De tal forma que fíjense que esas líneas verdes están dividiendo el modelo en cuatro partes. Entonces que podemos hacer bueno diseñamos sólo una de las partes que está en cualquiera de los optantes y luego el resto del modelo lo obtenemos con reflexiones. Si diseñamos esto reflexionamos una vez y obtenemos esto, esas dos partes las reflejamos y obtenemos esta parte, todo el modelo. Este modelo tiene una complejidad según los organizadores de nivel 4 y aquí tenemos la densidad. Vamos a echarle un vistazo al modelo 3D y como siempre vamos a contrastar las líneas del modelo 3D con las líneas que aparecen en la en las vistas ortogonales. Aquí tenemos la vista frontal total opacidad por acá podemos agregarle un poco de transparencia que allí tenemos. Podemos ocultar y mostrar y ver que hay coincidencia. Vamos a verlo ahora desde la desde arriba. Ok. Aquí la tenemos. Mostramos y ocultamos. Fíjense que está totalmente opaco. Y ahora aquí lo podemos agregar transparencia al modelo y fíjense la coincidencia que hay. Vamos a verlo ahora desde la derecha. Acá. Y mostramos y ocultamos. Aquí tenemos opaco completamente. Y mostramos y ocultamos. Está bien. Ahora vamos a mostrarlo el modelo. Vamos a mostrar el modelo desde la isometría. Sin las imágenes. Y luego ubico o les presento el valor de la masa que me da que coincide con esto. Aquí tenemos la vista isométrica. Podemos girarlo un poco también. Tenemos. Ok. Y ahora vamos a ver la masa que resulta. De acá. Esto. Esto. Ok. Vamos a mostrar la densidad para constatar que realmente el cálculo se hizo de manera adecuada. Fíjense aquí la densidad tiene un valor de 2700 kilogramos por metro cúbico. Y con ese valor de la densidad. Aquí la tenemos. Y calculando el volumen. Y calculando el volumen. De esta manera. O mejor dicho. Obteniendo el volumen de esta manera. Entonces nos da la masa de 538 gramos. Que es justamente. Lo que tenemos por acá. Y bueno. Eso es todo lo que. Lo que tengo por esta parte. Bueno. También acá. No sé si ya lo hice. Pero los invito a que resuelvan este problema. De acuerdo a su flujo de trabajo. Y que luego comparemos. Porque en el próximo video. Voy a mostrar. La forma en que lo resolví. Bueno. Si esto les ha gustado. La invitación como siempre. A que se suscriban al canal. A que compartan. A que le den a la campanita. Y a que comenten. Entonces bueno. Eso es todo lo que les tenía. Un saludo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.